¡Ay, mira! No te vengo a dejar No podría vivir más que un fin Los llamas de ese y el sol Tiene un raro esplendor Es mucho al viento pasar De una luna brindar Al mismo cielo lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que me conocí Felicidad No te vuelvo a encontrar Cuanto tiempo huiste De mi felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Es mucho al viento pasar De una luna brillar Al mismo cielo lo miro Al mismo cielo lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que te conocí ¡Felicidad! 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 Amén.